El mes de junio se caracteriza por tener algo muy especial para el pueblo mapuche y su cosmovisión. Es por ello que la Municipalidad de Lautaro, a través de diversas gestiones, junto a la ONG Ayundomo y su presidenta Carmen Salinas, pudieron hacer realidad la instalación e inauguración de dos chemamul, estatuas de madera de 4 metros cada una, que están en nuestra plaza de armas y que vienen a fortalecer y reconocer la cultura mapuche, sus costumbres y tradiciones. Estas hermosas esculturas de madera fueron inauguradas con presencia del Intendente Regional, Miguel Hernández, el Consejo Comunal de Loncos de Lautaro y diversas comunidades de la comuna. Me acordé cuando yo era alcalde de Galvarino, porque también en la plaza de Galvarino instalamos chemamul como una forma de representar la importancia del pueblo mapuche en esa comuna. Y yo me alegro que el alcalde junto a su consejo municipal haya tomado esta decisión que me parece de justicia.